tus necesidades cubiertas pero hay un vacío en el corazón hay un vacío allí que solamente lo llena Dios hay un vacío que el hombre no puede llenar con dinero hay un vacío que el hombre no puede llenar con placer hay un vacío en el hombre que solamente Jesucristo lo puede llenar y queremos compartir esa llenura de Dios en tu vida, queremos darte lo que Dios nos ha regalado el don del Espíritu Santo no se compra con dinero el Espíritu Santo es gratuito para todo aquel que cree por eso en Isaías 55 dice a todos los sedientos, a los que no tienen dinero vengan y compren sin precio, vino y leche pero sigue diciendo Isaías ¿por qué gastan su dinero en lo que nos va? ¿y su trabajo en lo que nos hacía? oídme atentamente y se deleitará su alma con grosura ¿cómo es que se deleita el alma con grosura? no es comprando el antojo de tu alma quizás un carro nuevo, quizás una casa nueva quizás la ropa de moda pero aún el vacío sigue allí por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana si bebieres de esta agua volverás a tener sed pero el que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás sino será dentro de él una fuente que brota para vida eterna ese es el agua que venimos a ofrecerte ese es el pan de vida que calma toda ansiedad y antes de pasar al predicador yo quisiera entonar un canto más si es posible entonces te seguimos invitando acércate, Cristo te ama y tiene un plan para tu familia y para ti el testimonio de nuestro hermano que ya partió podemos decir que era un hombre abierto a la palabra de Dios te invitamos a que abras tu corazón a la palabra de Dios voy a entonar un cantito y así voy a dejar el tiempo este canto me gusta mucho porque me identifico donde estaba yo ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿cómo me estaría hoy si no me hubieras alcanzado? habría un vacío en mi corazón bajaría sin rumbo, sin razón si no me hubieras alcanzado 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 ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿dónde estaría hoy? ¿dónde estaría hoy? ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? mi pasión habría un vacío en mi corazón Nadaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia Tu amor, tu amor, tu amor Si no fuera por tu gracia Tu amor, tu amor, tu amor ¿Sabes cómo sería? Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un cielo quebrado Al lado del cielo Si no fuera por tu gracia Tu amor, tu amor Gracias Señor Si no fuera por tu gracia Tu amor, tu amor Tu última vez Si no fuera por tu gracia Tu amor, tu amor Si no fuera por tu gracia Tu amor, tu amor Si no fuera por tu gracia 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 Pero que canto, ¿verdad? Que palabras Dice Sería como un pájaro herido Te pregunto Si tu te encontrabas un pájaro herido en el suelo ¿Podrías sanarlo? ¿Podrías sanarlo? ¿Podríamos sanarlo? ¿No? Venimos Venimos Amén Amén Aleluya Amén El mensaje del día de hoy Amén 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 Aquellas palabras muy importantes Muy importantes que en la actualidad Están manifestando en nuestros ojos Iniquidad Iniquidad La iniquidad No podemos alcanzarla a perseguir muchos de nosotros Y no podemos percibirla Porque como dice el Señor en su palabra Por falta de sabiduría Por falta de conocimiento No podemos creerse sabemos que vivimos en un mundo en un mundo que está lleno de problemas en un mundo conflictivo vivimos en un mundo lleno de perplejidades usted sabe lo que es una perplejidad una confusión vivimos en un mundo confundido simplemente miremos hoy en la actividad los Estados Unidos y Norteamérica están debatiéndose entre un presidente entre un candidato para presidente y otro no saben cuál candidato a elegir ¿por qué? porque hay confusión y también en la actualidad podemos contemplar cuánta perplejidad hay cuando dice que no es en el mundo no es en el mundo y también entendemos cuánta perplejidad cuánta perplejidad hay sabemos que hay bastante confusión en esta tierra sabemos que la gente vive confundida y vive confundida por muchas formas políticamente, religiosamente, espiritualmente ¿por qué? porque también Satanás tiene espíritus en esta tierra que él utiliza para traer engaño al mundo vivimos en una era de engaño en una era de decepción pero hay una decepción muy interna en el ser humano y ese es el autoengaño el autoengaño es uno de los engaños más peligrosos que puede haber el autoengaño del autoengaño proviene amado hermano proviene una gran serie de decepciones ¿por qué? porque desde el momento en el que nosotros nos imaginamos a un Dios a nuestra manera nos imaginamos a un Dios a nuestra forma nos imaginamos a un Dios a nuestro gusto y cuando encontramos que ese Dios no es ni a nuestra manera ni es a nuestro gusto ni es a nuestra forma viene una decepción y entonces vivimos autoengañados ¿por qué? porque sabemos muy bien amado hermano que la palabra de Dios nos habla a nuestro a todo nuestro ser la palabra de Dios está aquí para hablar a todo nuestro ser y si está para hablar a todo nuestro ser también está para edificar a nuestro ser para corregir a nuestro ser pero sobre todo para destruir destruir los santos autoengaños destruir las dudas destruir las perplejidades destruir en nuestra vida las fortalezas que se han construido a través del engaño y el autoengaño vamos a mirar aquí amado hermano en esta cita bíblica ¿quién es el que está hablando? ¿y a quién es a quien se le está hablando? debemos de entender amado hermano que el mundo no ha considerado el mensaje bíblico como algo literal aleluya el mundo no ha considerado el mensaje bíblico el mundo moderno el hombre moderno no lo ha considerado como algo literal lo ha considerado como una fábula como una historieta como una fantasía ¿por qué? porque el mundo está lleno de propiedades está lleno de dudas el mundo duda si en verdad esta es la palabra de Dios el libro que usted tiene en sus manos el mundo duda ¿perdaderamente será esta la palabra de Dios? yo he escuchado a hombres decir ese libro fue escrito por hombres no es de Dios bueno la Biblia dice que si fue escrito por hombres pero hombres hombres inspirados por el Espíritu de Dios hombres santos no hombres cualquiera no hombres comunes y corrientes hombres inspirados hombres temerosos de Dios por ello entendemos que este mundo está lleno de propiedades de dudas de conflictos y sobre todo conflictos en contra de la palabra de Dios si este mundo tiene una guerra es en contra de la verdad ¿por qué? porque este mundo ya ha sido vencido este mundo ya ha sido declarado ya le ha sido declarado una sentencia de destrucción una sentencia de destrucción por eso este mundo cada vez lo miramos lleno de problemas este mundo cada vez lo miramos más lleno de dificultades y personas dificultosas no solamente de dificultades también de personas que son difíciles difíciles de tratar podemos mirarte y tú puedes mirar ahí donde tú estás a tu alrededor cuánta amargura hay en los corazones cuánta indiferencia hay en los corazones indiferencia principalmente hacia Dios cuánta envidia cuánta amargura cuánta decepción hay en tu corazón por eso tienes esa conducta de indiferencia hacia Dios esa conducta de irreverencia hacia Dios una persona que es irreverente es una persona insolente que no le da espacio a Dios en su vida que no responsabiliza esa persona a su alma del compromiso que tiene con Dios todos tenemos un compromiso con Dios y ese compromiso podemos traerlo a Dios tarde o temprano y digo tarde porque un día moriremos y nuestra alma irá a presentarse a darle la cara al compromiso del juicio que Dios traerá a nuestra alma por lo tanto entendemos que este mundo es un mundo lleno de complejos es un mundo en donde una de las palabras con las cuales el hombre moderno lucha es la frustración el hombre moderno está luchando en contra de la frustración el hombre moderno se frustra porque no puede alcanzar el carro del año la nueva computadora el nuevo televisor y la nueva tecnología la televisión y los medios de información están bombardeándonos todos los días con productos nuevos ropa nueva casas nuevas el mundo está bombardeándonos continuamente y en ese bombardeo no hemos puesto atención a nuestra frustración en cada corazón en cada alma hay un deseo de crecer hay un deseo de prosperar hay un deseo muy interno y muy profundo de alcanzar la prosperidad material porque no sabe el alma es lo que dice la palabra de Dios primero busca el reino la justicia de Dios y todo lo demás tendrá tu vida por añadiduría porque Dios sabe todas las necesidades que tenemos y así a la misma vez por medio de esta palabra llamada frustración a la misma vez amado hermano desprecia el hombre moderno la palabra que puede resolver sus frustraciones sus incertidumbres el hombre moderno está despreciando la palabra que puede traerme una solución a su vida escucha bien todos tenemos problemas como dijo mi hermanito aquí todos tenemos problemas nosotros por predicar la palabra de Dios no quedamos extenso de nuestros problemas también tenemos problemas y posiblemente un poco más grandes que los tuyos pero no me voy a enfocar en mis problemas así es voy a enfocarme en los problemas que tiene el mundo los problemas que tiene y sufre la gente frustrada los problemas que la gente frustrada sufre no sufre por voluntad propia porque sabemos que hay un Dios que puede resolver todos nuestros problemas un Dios que puede resolver todos nuestros conflictos un Dios que ha prometido darnos una vida nueva con nuevas costumbres con nuevas actitudes con una nueva mentalidad con una nueva identidad pero muchos de nosotros no creemos en la Biblia y no creemos en la Biblia porque no no tenemos fe no hay una fe suficiente una fe que le agrade a Dios la palabra de Dios dice claramente porque sin fe es imposible agradarle a Dios es imposible que tú le pidas un carro nuevo una casa nueva una nueva esposa un nuevo esposo un nuevo trabajo una nueva identidad sin fe es imposible agradarle a Dios que puedo hacer para tener fe pedirla pedirla el Señor dice claramente pida pida si tienes fe como un grano de mostaza pide más fe y Él te dará más fe Él te dará una fe con el poder de terminar con esos complejos con esas frustraciones con esas dudas Él te lo más importante para nuestro Señor es afirmarte en su palabra que nosotros tengamos una confirmación en su palabra en la Biblia amado hermano encontramos lo que el sofisticado y altamente desarrollado hombre necesita porque hoy en la actualidad el hombre se cree altamente sofisticado se cree altamente desarrollado pero en su sofistificación y en su desarrollo no ha entendido que lo que necesita es la palabra de Dios todo lo que yo te pueda hablar no te va a servir tanto como te sirve la palabra de Dios pero no porque creas tú que lo que no te sirve de mi parte debes de desecharlo al contrario debes de entender que posiblemente lo que yo te estoy hablando tú no lo alcances a entender y no lo entiendes porque en ti no hay conocimiento de Dios y no hay conocimiento de Dios porque hasta el día de hoy has vivido tu vida como tú has querido una persona una persona que vive su vida como ella quiere siempre serán una persona frustrada y hay frustración en tu vida porque no tienes temor a Dios temor a Dios la Biblia amado hermano ella explicará porque el hombre es como es y porque el mundo es como es la Biblia nos explica y nos dice nos da detalladamente porque el mundo es como es porque el hombre es como es la Biblia amado hermano si hay algo en ella es que ella no se cohibe para decirle al hombre lo que el hombre es ella denuncia a los borrachos ella denuncia a los fornicarios ella denuncia amado hermano a los irreverentes ella denuncia a los violentos ella denuncia a los agresivos ella denuncia a los que tienen problemas con su sexualidad ella denuncia a los inmorales ella denuncia a los hechiceros ella denuncia a los brujos y a las brujas la palabra de Dios denuncia el pecado tal y como el pecado es la palabra de Dios amado hermano es como dice es una espada de doble pilo que corta y penetra y es poderosa para discernir los pensamientos del hombre y para dividir el alma del espíritu y ese es el problema que el hombre está dejando de escuchar la palabra de Dios el hombre no quiere hoy en la actualidad escuchar la reprensión no quiere escuchar en la actualidad cuál es qué es lo que le está afectando qué es lo que le está dañando el hombre no anda buscando soluciones el hombre anda buscando empeorar su condición esa es la verdad una mentira te lleva a otra y otra te lleva a otra un pecado te lleva a otro y este otro te entrega a otro por ello amado hermano entendemos que el hombre se ha revelado en pecado se ha revelado en contra de Dios en pecado Dios no ha cambiado y cambiará Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre Dios sigue siendo santo 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 Dios sigue siendo santo así como el hombre no ha cambiado el hombre sigue siendo pecador el pecado del hombre no ha cambiado y no cambiará hasta que no venga Jesucristo hasta que no entienda la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue enviado a la tierra en el libro de los hechos en el capítulo 3 del versículo 20 hechos capítulo 3 versículo 20 dice claramente la palabra que vino Jesucristo dice así y él envié a Jesús hechos capítulo 3 versículo 20 y él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos a Dios es decir amado hermano que no hay otra manera en la que el hombre puede reencontrar la verdad no hay otra manera en la que el hombre puede apartarse de su rebelión y continuando dice Moisés dijo el Señor Dios les levantará un profeta como yo de vuestros hermanos a él prestaré esa atención en todo en cuanto él les diga cuando él estaba hablando de un profeta estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta es decir a Jesucristo será totalmente destruido de entre el pueblo y así mismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo en vuestros padres al decir a Abraham y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra para vosotros en primer lugar Dios habiendo resucitado a su siervo Jesucristo le ha enviado para que les bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades el hombre no se puede apartar por si solo de su iniquidad el pescado no puede venir a tu mano brincando por si solo tienes que aventar una red tienes que aventar un arpón tienes que aventar un alzuelo dentro de esa red dentro de ese arpón y dentro del suelo tiene que ir acompañado de carnada nosotros somos los hijos de los profetas porque los profetas hablaron por fe caminaron por fe vieron por fe creyeron por fe y si tu tienes fe debes de saber amado hermano que hay una cualidad muy grande en tu persona una cualidad que está buscando al Señor una cualidad que debes de traer al Señor un valor que debes de invertirlo en Jesucristo porque Él será el único que pueda traerte a ti a la verdad Él será el único que pueda amado hermano sacarte apartarte de tu iniquidad apartarte de tu alcoholismo apartarte de tu ignorancia apartarte de tu rebeldía apartarte de tu engaño apartarte de tu arrogancia apartarte de todas tus vanidades apartarte de tu insolencia apartarte de aquello que tanto desagrada Dios por ello entendemos amado hermano que el hombre moderno se ha llenado de sus propias ideas el hombre moderno ha sido conquistado por sus propias ideas el corazón del hombre moderno amado hermano en él se ha edificado una torre fuerte una torre fuerte de arena en él amado hermano se está formando un goliad de cartón pero aunque el hombre moderno se haya adornado de ideas Dios no ha dejado de hablarle al hombre Dios no ha dejado de hablarle al hombre algunas veces con palabras otras veces con acciones hoy lo que estamos mirando en la tierra estamos mirando acciones Dios dijo claramente que en los últimos tiempos había terremotos había guerras había pestes había hambres había hombres y hijos y que la iniquidad aumentaría pero sobre todo Dios dijo que en los últimos tiempos el calor del sol iba a quemar a los hombres hoy el calor quema hoy el calor está quemando a los hombres hoy el calor está quemando la tierra hoy el calor está quemando las tierras hoy el calor está amado hermano terminando con la vida en los mares con la vida en los campos hoy el calor está terminando amado hermano con la vida de los hombres hay lugares en donde los hombres están muriendo de sed hay tierras en donde las tierras ya no pueden sembrar ya no hay agricultura hay tierras en donde ya no está lloviendo él ha anunciado y ha hablado con palabras y con acciones lo que acontecería si el hombre continúa viviendo en rebeldía él habló en la inundación a través de Noé a través de Noé habló Dios sobre el Señor cuando Noé estaba edificando una arca toda la civilización toda la civilización de los tiempos de Noé miraron conocieron supieron que Noé aquel que amaban loco estaba edificando una arca pero también amado hermano en el tiempo de Abraham Abraham se le dijo que a él le sería nacida una descendencia Dios nos ha dado solo dos alternativas maldición la bendición Dios nos ha mostrado que el destruyó a Sodoma y Gomorra Dios nos ha demostrado amado hermano como él ha destruido a las naciones que se rebelan cuando las naciones no quieren volver su corazón a él su palabra puede darnos vida pero también su palabra nos puede matar porque su palabra es espada de doble pie vamos a dar lectura al libro del profeta Oseas en el capítulo 6 del versículo 5 el profeta Oseas del capítulo 6 en el versículo 5 encontramos palabras maravillosas palabras que deben de ser sumergidas en nuestro corazón Oseas capítulo 6 versículo 5 dice así por tanto los he despedazado por medio de los profetas los he matado con las palabras de mi boca los juicios sobre ti son como la luz que sale porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos por ello como Adán han transgredido el pacto allí me han traicionado este mundo es un mundo lleno de malhechores un mundo lleno de infieles tan lesleales un mundo lleno de traicioneros un mundo lleno de falsos de hipócritas eso es lo que sustituyendo toda esa lealdez de lealtad toda esa hipocresía toda esa maldicencia toda esa traición podrá salir del corazón del hombre solo cuando el hombre haya venido a Jesucristo y sea Jesucristo el que aparte al hombre de su iniquidad como dice la palabra de Dios Él es enviado a Jesucristo para que Él los bendiga a fin de apartar a cada hombre a cada alma de sus iniquidades por lo tanto entendemos que la palabra de Dios o nos da vida o nos mata y yo prefiero tener la vida y porque prefiero tener la vida por eso prefiero estar aquí predicando tu palabra la palabra del Señor predicándote a ti la palabra que te puede salvar la palabra que nos ha salvado la palabra que nos salvará la palabra que nos limpiará la palabra que nos prosperará la palabra que traerá a nuestra vida gozo alegría contentamiento la palabra que traerá a nuestra vida rejuvenecimiento ella nos rejuvenecerá ella nos sanará ella nos prosperará ella traerá prosperidad ella traerá bendición y la bendición que Dios trae a la vida del hombre no es una bendición que maldice ni que trae tristeza es una bendición la madre madre en donde Él no añade cosa mala vamos a hablar ahora de un pueblo un pueblo llamado santo un pueblo llamado apartado un pueblo que Dios escogió un pueblo llamado Israel una nación poderosa una nación en donde Dios mostró su poder a través del poderoso Rey David no hubo ni habrá otro rey tan maravilloso como el Rey David un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios una nación amada hermano que era conocida en todas las naciones y temida lo mismo que el Rey David pero Dios habló a la nación de Israel por medio de los profetas uno de estos profetas fue Samuel Samuel ese varón que fue utilizado para traer una noticia amarga a un rey llamado Samuel pero antes de decirte lo que sucedió quiero que entiendas que Dios siempre en sus acciones hace que el profeta o que una de las acciones típicas del profeta repite conmigo una de las acciones típicas de un siervo de Dios es dar el mensaje que Dios le da es decir es entregar el mensaje que él recibe de Dios esa es una de las acciones típicas de un siervo de Dios entregar el mensaje tal y como lo recibe de Dios hablar tal y como es decir las cosas como son sin cobardía sin tapujos dejando de darle uso a la hipocresía a la vanidad ahora un profeta o un siervo de Dios no solo es un hombre en donde en él está depositada la sabiduría de Dios también es una persona muy acertada en cuestiones de tiempos pero sobre todo en la palabra de Dios es un humano o una persona muy dedicada al conocimiento de Dios un siervo de Dios no es un filósofo un hombre de Dios no es un psicólogo un hombre de Dios no es amado hermano un hombre que se compase platicando de chistes cuentos y fábulas un hombre de Dios es un hombre con capacidades inusuales para poder entender los eventos bíblicos pero no solamente entender los eventos bíblicos sino los eventos actuales entender porque está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo como ya describí todas las catástrofes que están sucediendo en el mundo es la ira de Dios cayendo sobre la tierra no es otra cosa que la ira de Dios enfermando al mar la ira de Dios enfermando a los cielos la ira de Dios amado hermano trayendo muerte a la tierra porque acabamos de leer que de él proviene la vida y de él proviene la muerte un profeta es un hombre inspirado por Dios un siervo de Dios es un hombre inspirado de Dios un hombre sobre el cual el espíritu de Dios reposa un hombre sobre el cual el espíritu de Dios descansa mora un hombre que recibe la carga del Señor ese es un hijo de Dios Jesucristo dijo mi yugo y mi carga son fáciles y ligeras de Eva venir a mí todos los que estén cansados y cargados y aquí yo los haré descansar es un hombre que toma la carga de Dios que recibe la carga del Señor es un hombre que recibe también el mensaje de Dios es un hombre al cual Dios le ha iluminado la mente es un hombre al cual Dios le ha dado el entendimiento y le ha dado mensajes y lo manda a entregarnos a las naciones y lo empodera para entregarnos la única manera en la que Dios puede empoderar a un hombre es llenándole su boca de palabra y también de acción cuando la acción se requiere también de acción cuando la acción es necesaria porque nos dio poder para poner nuestras manos sobre los enfermos y que los enfermos salen Él nos dio poder para pisar las serpientes y las escorpiones esa es una acción por lo tanto debemos de entender amado hermano que todos los profetas tienen un mismo mensaje sin importar el problema que tengan al entregar el mensaje sin importar que seamos corridos sin importar que seamos despreciados sin importar que seamos burlados sin importar que seamos negados sin importar que seamos despreciados porque sabemos que Jesucristo también fue despreciado y ha sido despreciado por lo tanto recibimos la carga del Señor y la carga del Señor no solamente es acompañada por lo que te acabo de describir la carga del Señor no solamente amado hermano en ella va al desprecio también va al repudio porque hay gente que repudia la verdad hay gente que se complace en la mentira hay gente que se complace en adulterar la presa hay gente que no le gusta la lealtad hay gente que no le es fiel ni aún a ella misma porque vive de autoengaño la persona de adulterar su presa se está autoengañando porque entendemos amado hermano que el mensaje de Dios siempre expone el pecado del pueblo no solo el pecado de un presidente o de un gobernador o de un rey o de un príncipe o de una persona el Hijo de Dios siempre debe exponer el pecado porque eso dijo Jesucristo que no habría nada oculto que no saliera la luz por lo tanto es un hombre que dice llamarse servo de Dios no está sacando la luz del pecado no es un Hijo de Dios no es un exponente verdadero de la palabra porque también sabemos y entendemos que Jesucristo dijo que se levantarían falsos apóstoles falsos hijos de Dios falsos engañadores falsos lobos falsos hombres que serían lobos lobos que vendrían a aprovecharse de la ley de Dios pero hay llamada persona amado hermano todos los profetas tienen un mismo mensaje sin importarles el problema que tengan al entregar el mensaje un profeta llama al pueblo al arrepentimiento un profeta denuncia el pecado que hay en el pueblo por eso nos ha mandado Jesucristo a llamar al pueblo al arrepentimiento a llamar las almas al arrepentimiento porque todos somos pecadores no hay uno de nosotros que no haya vivido en el pecado todos hemos vivido y vivimos en el pecado y dejaremos de vivir hasta que entendamos que es el único que puede sacarnos de nuestro pecado es Jesucristo la persona que no que dice no vivir en el pecado es un engañador uno que se auto engaña por eso necesitamos a Jesucristo porque Jesucristo es el último que el único que puede desenmascarar la mentira él es el único que puede ayudarnos a desenmascarar el pecado él es el único que puede ayudarnos a denunciar a la persona tal y como es a denunciar a nuestra persona tal y como es porque tal vez tú cuando te miras al espejo te quedas muy hermoso muy bello muy sabio muy inteligente muy astuto muy sutil pero así también es el pecado porque así también es Satanás es muy sutil él es engañador él es perverso él se disfraza por ello entendemos amado hermano que por cerca de mil años Dios le habló al hombre así por medio de profetas por medio de hombres de Dios por medio de hombres que no tenían temor a hablar al pecado denunciar el pecado y hablarle al pecador ahora quiero hablarte acerca de las características de un profeta un profeta amado hermano es un crítico muy elevado un profeta es un es un crítico muy elevado aleluya es una persona amado hermano que critica el pecado y como el pecado reside en el corazón del hombre como el pecado habita en el mundo el mundo y el hombre se sienten criticados el mundo y el hombre se sienten criticados es por esa crítica es por ese sentido es por la emoción de haber sido de haber sido denunciado de haber sido avergonzado porque así es el pecado el pecado avergüenza que el hombre desprecia la verdad que el hombre desprecia a Dios por ello el Señor dice en esta palabra que acabamos de leer en el en el libro del profeta Samuel en el capítulo 15 del versículo 22 dice se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la evidencia a la voz del Señor un profeta no cree en ninguna otra doctrina que no sea la de la palabra de Dios no creemos en ninguna otra doctrina creemos en la única doctrina que está escrita aquí en la palabra de Dios no hay otra doctrina que sea verdadera ciertamente el mundo ha desarrollado y generado múltiples doctrinas y múltiples doctrinamientos uno de los evangelistas del mundo dice con sus palabras lo difícil no es evangelizar al mundo lo difícil es re-evangelizar al que ha evangelizado al mundo porque el mundo ha recibido un falso evangelio el mundo no cree en el sacerdocio espiritual el mundo no, hermano cree en el sacerdocio carnal el mundo no cree en el trabajo de enseñar las obras del pecado de mostrar las obras del pecado la falsa doctrina no, hermano no cree en que es necesario restregarle al hombre su pecado enseñarle al hombre lo esencial de lo torcido que vive el evangelio del mundo no cree que sea necesario denunciar lo torcido de las falsas creencias que hay de Dios porque Dios dio la ley y en esa ley fallamos no fallamos porque no tenemos a Jesucristo para poder cumplir con la ley necesitamos primero cumplir con Jesucristo para poder cumplir con la ley y los profetas no es necesario primero entender que necesitamos venir a Jesucristo para que sea Jesucristo el que nos saque el que nos aparte de nuestras iniquidades el que nos aparte de nuestro engaño el que nos aparte de nuestro bicho el que nos aparte de nuestro alcoholismo el que nos aparte de nuestra drogadicción y nuestras adicciones por ello el hombre amado hermano no cree en la ley porque en ella fallamos pero también Dios nos dio los ritos y nos dio los sacrificios para perdonar los pecados y rehusaron llevar el pueblo de Israel a la obediencia este maravilloso sistema el pueblo de Israel rehusó sacrificar lo bueno sacrificar lo perfecto sacrificar lo intachable la palabra de Dios denuncia al pueblo de Israel haciéndole saber al pueblo de Israel que ellos traían lo torcido para sacrificarlo aleluya y que apartaban para ellos lo perfecto lo sin mancha hoy entendemos amado hermano que para perdonar los pecados hoy tenemos a Jesucristo que ha sido sacrificado a Jesucristo que ha sido derramado como sacrificio perfecto sacrificio agradable pero hoy en la actualidad ese sacrificio lo han convertido en algo mecánico creen que la salvación es mecánica creen que solamente con decir el nombre de Jesucristo que somos seros creen que no es necesario cumplir con la ley de los profetas creen que no es necesario amado hermano vivir en sujeción aleluya la falsa religión el falso espiritual el falso hombre espiritual cree que no es necesario denunciar el mensaje del pecado la doctrina del pecado cree que no es necesario amado hermano la denuncia de todo mensaje ético porque nosotros no venimos a hablarte de ética nosotros no venimos a hablarte de moral nosotros venimos a hablarte de salvación venimos a hablarte de destrucción venimos a hablarte de pecado venimos a hablarte de decirte que la muerte te está esperando y que también el infierno te está esperando y que el infierno no es un lugar agradable en donde tú puedas ir a reposar el infierno es un lugar vino de tormento de terror de angustia de agonía el infierno es un lugar lleno de terror de no espanto en donde Jesucristo lo expone con sus palabras será el llorar y crujir de dientes eternos por esa razón mucha gente tiene sueños de terror hay gente que no puede dormir que tienen sueños de espanto sus sueños los aterrorizan sus sueños los asustan sus sueños se inquietan a sus almas sus sueños paralizan sus almas como manifestación de que tu alma está por ser lanzada al infierno si tu alma no se arrepiente todos estamos en la misma posición de Saúl Saúl cuando el Señor aportó su espíritu no podía dormir necesitaba que llegara un hombre ungido con el Espíritu de Dios para que la presencia del Espíritu de Dios pudiera traerle paz pudiera ayudarle a descansar pudiera ayudarle a dormir a recordar a recuperar lo que había perdido su sueño este hombre que Dios escogió este rey Saúl todos estamos en la posición de Saúl porque todos hemos recibido una orden y muchos no la estamos cumpliendo muchos ya estamos cumpliendo solo a medias conservando solo las éticas hablemos de al pueblo solo de las buenas noticias hablemosle al pueblo solo de lo bueno hablemosle al pueblo solo del amor no le hablemos al pueblo del castigo no le hablemos al pueblo del pecado no le hablemos al pueblo del juicio hablemosle al pueblo Solo cosas bonitas Solo cosas que ellos puedan entender Solo cosas que no los separen de ellos Porque la verdad separen La verdad es separatista Jesucristo dijo Porque yo no he venido a traer unión Sino diversión Pero ciertamente los que amamos la verdad Debemos de vivir unidos Los que aman la mentira Se dividen de la verdad Los que aman la mentira Dicen abajo con la verdad Cuando decimos abajo con la verdad Estamos diciendo abajo con Jesucristo Crucifiquemosle Ahora crucifican Ahora el mensaje profético Se compone o se divide En dos secciones Primera la exposición del pecado Y segundo La esperanza del evangelio Porque ciertamente como pecadores Amado hermano Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios Todos quedamos destituidos del perdón de Dios Pero gracias a Jesucristo Que nos ha venido a traer el evangelio Gracias al evangelio Recibimos la esperanza y la salvación Recibimos la reconciliación Recibimos la reconciliación Recibimos de nuevo hermano el perdón Si no pudimos Y nos arrepentimos De nuestros iniquidades Y de nuestros pecados Y venimos a Dios con un corazón Contricto y humillado Humillado cuando reconoces que en ti hay pecado Humillado cuando reconoces que tú no mereces el Jesucristo Que tú no mereces el perdón Como aquel hombre que estaba dándose el golpe sobre el pecho Y decía Yo no soy como este Que es un pecador Pagano Republicano Gentil Cuando aquel gentil decía Yo no soy digno Ni siquiera de levantarme sobre el cielo Porque ahí estás tú Señor Yo no soy digno de poner mis ojos arriba Perdóname Señor porque soy un pecador Cuando tú vienes con un corazón Contricto y humillado El Señor no lo desprecia Pero nos es importante entender Que la exposición del pecado Es denunciar la sutileza del pecado Ya que el pecado en su sutileza Hace creer al hombre autoengaño Hace creer al hombre lo que no es Y trae al hombre lo pesca con el autoengaño Y el hombre ahí vive autoengañero No hermano yo no necesito ir a predicar el evangelio No hermano yo no necesito salir de la congregación No hermano yo no necesito predicarle al hombre su pecado No hermano yo no necesito exponerle al hombre su pecado La primera porque no tienen a Jesucristo No hay en ellos espíritus de verdad Así como posiblemente esta tarde o esta mañana En ti no hay espíritus de verdad No hay espíritus sino de falsedad Autoengaño La exposición del pecado amado hermano Denuncia la sutileza del pecado Y el elemento del auto O de la autodestrucción Que el acompaña El pecado amado hermano En el viene integrado a una autodestrucción Aleluya El pecado es como una bomba atómica Es como una bomba amado hermano Que en cualquier momento explota Así como la tragedia de Saúl Es la tragedia del hombre que es autoengaña Que es auto persuado Para poder entender esta cita bíblica Esta palabra que te digo Vamos a la cita bíblica Mira el primero de Samuel Capítulo 15 Versículo 13 En donde Samuel Dice así estas palabras Entonces Samuel vino a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas del Señor Bendito seas Vino alegre He cumplido el mandamiento del Señor Aleluya Samuel creía Que había cumplido con el mandamiento del Señor De su bendición Había dejado vivo a aquel inico Había dejado vivo a aquel rey Había dejado vivo a ese Pecador Pero no solamente había dejado vivo a ese pecador También había dejado vivo a los bueyes y a las ovejas Pero Samuel dijo Que es este gemido Que es este batido Que es este Suido de ovejas en mis oídos Y el mugido de bueyes que oigo Y Samuel Es su auto persuasión Del hijo Los han traído De los señoresitas Porque el pueblo perdonó Lo mejor de las ovejas Y perdonó lo mejor de los bueyes Para sacrificar al Señor Tu Dios Pero lo demás Lo destruimos Por completo Oh mira Señor Hemos obedecido Esta parte Pero esta parte La hemos desobedecido Hemos desobedecido Lo mejor Pero hemos desobedecido Lo que es de poca importancia Para ti Aquí te traemos Nuestro desobedecido Aquí te traemos Nuestra ofrenda Y así es el hombre Hoy en la actualidad Está aportándose Como Saúl Creyendo que sus actos Van a agradarle a Dios ¿No es acaso Esto una tragedia? Mira Samuel Hemos examinado el ganado Y hemos tomado lo mejor Lo perfecto Sacrifiquemoselo al Señor Tu Dios Ofrezcamoselo al Señor Mira Rey Que buenas ropas viste Ropas de gala Mira Samuel Antes de matarlo Hagamos una gran ceremonia Y matémoslo Con honores Esperemosnos No matémoslo Como Dios dijo Matémoslo De acuerdo a nuestra costumbre Matémoslo De acuerdo a como nosotros creamos No le muestren su pecado No le muestren su pecado El solito La va a sacar fuera Si el hombre pudiera sacar Al solo su pecado En vano habría Vigado a Jesucristo En vano habría Dios mandado a Jesucristo Si el hombre pudiera Echar fuera Por su solo Su iniquidad Si el hombre por su solo Pudiera apartarse De su iniquidad Inútil Fue la crucifixión Inútil el sacrificio Por ello Amado hermano Entendamos Que la sutileza Del pecado Hace creer Lo que no es Hace que el hombre Crea lo que no es Se auto Persuade Se auto Envaga Recordemos El remarcado Caso De Sansón Que paso Con Sansón Que poderoso Era Sansón Físicamente No conocía Los límites Ni al final No conocía El límite Sansón Se aventaron Las borracheras De siete días Y posiblemente Más largas Y lo demuestran Y lo demuestran Los límites ¿Verdad? ¿Cómo fue? ¿Se embriagó Con Daniel? ¿A qué encontramos? ¿Cómo se persuadió? Yo soy muy valiente Nadie puede conmigo Todo el pueblo Felicito Lo teme Si está a mi favor No se meten Conmigo Soy poderoso Entre ellos Pero se involucró En el pecado El diablo Usó a Dalila Para traicionarlo Sacándole El secreto De su fuerza Ahí Dalila Lo conquistó Y le dijo Y le lloró Tú no me quieres Tú no me quieres No me has dicho la verdad No me has engañado Estas veces No me has dicho la verdad Y le lloró Y no me ha llorado No inconmovedoramente Con inconmovedoramente Que sutilmente Auto engañó Descansó El Espíritu de Dios Terminó Abandonándolo El Espíritu de Dios Terminó Abandonándolo Y así Muchos hombres El Espíritu de Dios Amado hermano Los ha abandonado Y creen todavía Tener Espíritu de Dios Y esta es La tragedia Del pecado Que el pecado Es autodecepción El pecado Nos autodecepciona Amén Amén Así es El corazón El corazón Es autotraicionero Isaías dice Más traicionero Que todas las cosas En el corazón Perverso Y sin remedio Pero el hombre Herméticamente Intenta Racionalizar Sus pecados ¿Tú sabes lo que significa Racionalizar Sus pecados? Ah bueno hermano Es que hice esto Por esto Y esto Y esto Es que yo le grité Porque ella me gritó Es que yo Lo mandé a la China Porque él me mandó A Japón Es que yo Le golpeo Porque él me golpeó Ahí intentamos Racionalizar Nuestro pecado Nada Entender una razón Por la cual Pecado Pecamos Damos razones De nuestras acciones Damos razones De nuestro pecado No intentando Amado hermano Que siempre El dar razones Abre grandes casos Para dar a entender Sus provocaciones Y sus razones El pecado Amado hermano Siempre abre grandes casos Engrandece La condición Del hombre Y la engrandece Para mal Así como Jesucristo Engrandece Nuestra existencia Para bien Gloria a Cristo Amén Jesucristo Engrandece Nuestra vida Porque nuestra vida Ya no es nuestra Nuestra vida Es de Jesucristo Si en verdad En nosotros No era Jesucristo Jesucristo dijo No creas No creas A mi En mi carne No creas Porque él sabía Que su carne Era carne de pecado Pero creen Mis palabras Y creen Mis hechos Aleluya Por eso entendemos Amado hermano Que Jesucristo Viene a engrandecernos Jesucristo Viene a engrandecernos Así como El pecado Engrandece La condición De probable En la que el hombre vive El pecado Engrandece Las explicaciones Que podemos dar Las explicaciones Que podemos expresar Porque el hombre Siempre anda buscando Substituir Con ideas Carnales La verdad de Dios Amén Cuando muy bien sabemos Que lo que Dios pide Es obediencia Pero el hombre Prefiere el sacrificio Que la obediencia El hombre cree Que Dios se complace Más en sacrificios Que en obediencia El hombre no ha entendido Que la obediencia Es de mucho más valor Es de mucho